Con el objetivo de potenciar acciones que ayuden a prevenir las adicciones en los adolescentes con un enfoque vivencial, en el Día de la Lucha contra las Adicciones se llevó a cabo un evento en las instalaciones del Estado de Béisbol, en beneficio a los jóvenes con el fin de orientarlos a seguir estudiando y evitar que caigan en estos vicios. En donde aquí se les dará información muy importante para que su vida futura sea muy buena y no caigan en esta terrible consecuencia. A través de actividades vivenciales, culturales y deportivas, fue como mil estudiantes de diferentes secundarias del municipio de Celaya, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y León participaron en dicho evento. Asimismo, se contó con la presencia de la Presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Estatal, María Eugenia Carreño de Márquez. Y con esta información que van a recibir el día de hoy, tomen decisiones buenas para su vida. Tomen las decisiones que les van a ayudar a seguir caminando con salud, con seguridad. Y hoy, en este evento, eso es lo que los estamos invitando, que se lleven la información y que ustedes sean portadores de este mensaje, de que depende de ustedes a dónde quieren llegar. Con el objetivo de concientizar a los jóvenes con los actos que realizan, se hizo presente la alumna de la secundaria, Ramón García Garibay, quien con un mensaje puso a pensar a sus compañeros a seguir luchando por sus sueños y que no se dejen influenciar por sus amigos o por las personas que se rodean. Otro factor muy común que hace que los adolescentes caigan a temprana edad en las adicciones son los amigos. No me dejarán mentir que todos tenemos ese amigo al que le gusta fumar, al que le gusta tomar. Y de igual manera, también, hay las personas a las que les gusta seguir los pasos de esa persona, ya que erróneamente lo ven como un ejemplo a seguir. Finalmente, los alumnos participaron en los diferentes talleres, donde se hizo la proyección de cortometrajes y a través de actividades deportivas como fútbol, básquetbol y voleibol, entre otros, con el apoyo de la Comisión Estatal del Deporte. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vianoticias, Karen Delgado. Gracias.